La Guardia Civil ha rescatado a una persona herida como consecuencia de una caída mientras realizaba senderismo en la parte alta de la Sierra de la Gallinera, en Carcabuey, Córdoba. Tras un aviso a la Central Operativa de Servicios de la Guardia Civil de Córdoba, en el que se informaba del suceso, se estableció rápidamente un dispositivo de rescate por parte de una patrulla de la Guardia Civil de la localidad de Carcabuey y una dotación de bomberos de Priego de Córdoba, debido a las altas temperaturas que había en ese momento. El dispositivo de rescate se trasladó a una zona cercana donde podrían encontrarse el grupo de senderistas, quienes habían informado de su ubicación a través de mensajería móvil, y que se trataba de una zona muy escarpada y de difícil acceso, logrando llegar hasta el grupo de senderistas donde confirmaron que uno de ellos se encontraba herido y cuyo rescate solo podría realizarse por medios aéreos. Por dicho motivo, efectivos de montaña y de la unidad aérea de la Guardia Civil se desplazaron al lugar, realizando la evacuación y posterior traslado del herido al Hospital Infanta Margarita de Cabra.